El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, diputado Martín Juárez Córdoba, reiteró el llamado a las instituciones de salud federal para abastecer de medicamentos que sirven para tratar enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, entre otros, y que a últimas fechas presentan faltantes en las clínicas y hospitales de San Luis Potosí. Informó que el Congreso del Estado envió exhortos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, para que mantengan un abasto eficiente de estos medicamentos y no se ponga en riesgo el tratamiento oportuno de los pacientes. Se hace lo correspondiente en materia de exhortos, que es lo que puede hacer el Congreso a la Autoridad Federal y advertir que cualquier medicamento que falte para curar estas enfermedades pueden poner en riesgo la salud y la vida de las personas. Insistió en que es indispensable que tanto el Issste como el Seguro Social garanticen la salud de los pacientes, entregando de manera oportuna los medicamentos adecuados a los enfermos para su tratamiento, por lo que deben resolverse estos faltantes de cuadros básicos a la brevedad posible. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Gracias por ver el video.